Pues estamos aquí en la estación del metro y estamos viendo que a la entrada del metro están ofreciendo, me imagino yo, gel antibacterial a todas las personas que están entrando y en este momento vamos a ver cómo está funcionando todo el movimiento. El movimiento sí se ve poca fluencia, obviamente ha disminuido el movimiento de personas ya que una vez que se dio el aviso de que los niños ya no van a la escuela, de que no hay clases, entonces pues los padres no tienen a qué salir, el tío tampoco le va a comprar útiles, los familiares no salen a nada que tenga que ver con la escuela, entonces la gente pues se queda en casa. Bueno amigos, aparte de que es mediodía y a esta hora pues no hay tanto movimiento de gente, pero como podemos ver pues pánico no hay, la gente anda sin cubrebocas, entonces pues no hay pánico definitivamente, la gente anda muy tranquila. Ahora estoy aquí, voy a esperar un ratito a ver cómo, nada más para darnos cuenta de qué manera ha afectado este aviso del coronavirus, pero en realidad sí les puedo decir que México no tiene miedo. Como pueden ver está vacío prácticamente, sí hay muy poca gente, vuelvo a repetir, el horario pues también da esa pauta, el horario es mediodía, a mediodía muy poca gente se mueve. El movimiento real está de las 6 de la mañana a las 10 por ahí y de ahí empieza otra vez por ahí de las 4 de la tarde en adelante, entonces ahorita pues no es horario pues de que haya movimiento en las estaciones del metro, pero yo ya vengo de la parte de afuera y afuera también se ve muy tranquila la gente. En otros países el miedo es palpable, la gente se cubre por todos lados, la gente no quiere salir, el día de ayer estuve en un tianguis de la Ciudad de México en la vía pública, el llamado mercado sobre ruedas y efectivamente la gente va y viene y hace sus labores cotidianamente. Sí se ven afectados porque al no haber tanta gente pues las ventas disminuyen, pero el comercio en sí no se detiene, lo que sí están cerrando, incluso en la Ciudad de México por el, la jefa de gobierno avisó que se iban a cerrar salones de eventos, restaurantes, bar, lugares donde se reunieran más de 50 personas. Todo ese tipo de lugares se iban a tener que cerrar, entonces como medida preventiva, preventiva no es que haya enfermos, no es que la gente esté muriendo del coronavirus, no es nada de eso, estoy haciendo una toma de la gente que va dentro del vagón del metro y ustedes pueden cerciorarse por sí mismos que no hay gente que esté ahí cubriéndose ni nada, vamos a ver cómo viene el vagón. Como dije un poco vacío, pero pues fuera de eso, a cierto punto, todo normal. Vamos a subirnos al metro y vamos a ver cómo vienen aquí. Y pues vemos que la gente viene realmente sin preocupaciones de que tenga que estarse enfermando, solo vemos a una persona ahí con cubrebocas, en este lado vemos a la gente normal, entonces pues no, la gente no está preocupándose de nada, vemos aquí a otra persona que acaba de entrar con cubrebocas, pero fuera de eso, no, no hay nada. Está la gente muy tranquila, aquí acabo de ver un pequeñín con cubrebocas, pero no, nada, nada alarmante. Entonces vamos a hacer un recorrido así rápidamente, para medio, medio visualizar. Vemos a la gente que sigue entrando, no trae cubrebocas, la gente de aquí del vagón no viene con cubrebocas. Hoy es lunes, lunes 23 me parece, si no me equivoco. Y a lunes 23, porque la suspensión de labores escolares se dio a partir del 20 al 20. Entonces hoy ya es 23 y vemos que, pues si hay poca gente, por lo mismo, no hay niños, no hay alumnos fuera de casa, no hay maestros transportándose tampoco, afuera no hay autobuses y taxis que transporten pequeñuelos. Entonces, pues, bueno, estas son las imágenes que yo les acabo de hacer. Vamos a ver la gente que viene de este lado. Aquí hay dos personas que vienen con cubrebocas. Pues nada más. Además, ahí viene tallándose el gel antibacterial este chico, del gel antibacterial que están dando en la parte de la entrada. Pero fuera de eso no hay nada. Con estas imágenes me despido. Con este pendiente nos vemos en el próximo video.